Aquí estoy a tu lado 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 Me doy Sin razón Pero lo que hoy siento Pero lo que hoy siento Es que Sin ti estoy muerto Porque eres Lo que Lo que más quiero en este mundo Eso eres ¡Ahhh! ¡Joj!! Nos vas los sotitos, vas a ver Nos vamosos descansarles Voy en la cierra Todo rato Que cajas Fuego Fue ¡Gracias!